¿Tú esperas alguna sorpresa en la alineación del Barça, Boyan? Yo más o menos creo lo que hará Xavi, pero yo hoy jugaría con... No sacaría a Kubar, sí, sacaría por la experiencia, por la manera de... Por el pase en profundidad, por el pase largo, el ínigo, y arriba jugaría con Víctor Roque. Yo saldría con 4-3-3 claramente, con el medio campo con Christensen, Gundogan interior derecho y Fermín interior izquierdo, que los dos, tanto Gundogan como Fermín, tienen llegada, porque yo no espero un Nápoles hoy que presionará mucho arriba, yo espero un Nápoles como unos buenos italianos estar un poquito más atrás y buscar contraataque, porque tienen jugadores rápidos, incluso incorporaciones con los laterales, tanto Oliveira como Di Lorenzo. Y con un medio campo, yo me enfrentaría uno contra uno, 3 contra 3, a ver qué pasa. Y más o más, si pongo Fermín como interior izquierdo, pues como Víctor Roque, yo pondría por la izquierda, y dar más velocidad al Barça arriba, porque necesitará, porque... O sea, la línea mal, Lewandowski y Víctor Roque. Víctor Roque, porque Lewandowski... Y te cargas a Joao Félix. Sí, ¿por qué? No es que me lo cargo, me lo guardo para segunda parte, porque él siempre cuando entra, él crea las cosas nuevas, ¿no? Pero cuando juega Víctor Roque, Lewandowski está jugando mucho de cara. ¿Por qué? Porque Víctor Roque busca profundidad, entra como una fiera, es decir, nunca casi está en fuera de juego, este pasa en profundidad, y Barça tiene que ir por partido, y para ir por partido, yo saldría con esto. Ahí vemos la predicción de Opta, 49% de posibilidades de que pase el Barça, un 26% de posibilidades le dan al Nápoles de ganar el partido.